Invitarlos para el día sábado, a la 3 de mayo, a la Marcha Mundial por la Despenalización del Autocultivo. Agradecerle a todos los que han pegado afichas para difundir, a todos los que han hecho correr el evento por Facebook y por redes sociales. Pero invitarlos a que vayan el día sábado, a las 3 de la tarde, nos vamos a juntar en la Plaza Simón Bolívar. Eso es ahí donde está el Coliseo, ahí frente al Serviestado. Hay un busto de Simón Bolívar. Ahí nos juntamos normalmente para tomarnos una foto de todas las personas que van. Ojalá que seamos muchos más este año. Siempre hemos sido 100 o un poco más, pero ojalá que este año sea mucha más la gente que se atreva a dar la cara, a hacerse responsable, a exigir un derecho ciudadano. No sigamos como esto, que en realidad es un Servicio Nacional de Rehabilitación y está cerrado. Depende del Ministerio Interior, en realidad solamente no padecen con candelitos y no a la droga y cosas que en realidad nos sirven hoy en día. Invitarlos el día sábado a la marcha, vengan súper relajados. Igual sean conscientes del nivel de la Ley 20.000, que se acción a aporte, consumo, tráfico, cultivo. Siempre, mientras no cambiemos la ley, igual cuídense un resto, pero los que ya llevamos años en esto sabemos que igual relajados nomás, asistan a la marcha, vienen los cabros con batucadas, traigan suspitos, traigan banderas, si quieren hacer un lienzo háganlo. Y eso básicamente, harta fuerza y que sepan también de que en todo el mundo se hace esta marcha. Así que vayan relajados, que vamos a estar difundiendo más información todos los días por redes sociales. Y eso, así que esto lo vamos a cambiar pronto, relajados.